hola 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 mi gente gracias otro día más feliz feliz jueves aquí en el vikingo fire de verdad que les doy les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí una maravilla poder compartir una maravilla ser parte de de esta de esta familia de lo que armamos de lunes a viernes básicamente quiero compartir está lo de canelo está la pelea de usic vaquero viene por ahí fran sánchez pelea quiero hablar de todas esas cosas y quiero compartirlo con ustedes quiero ver cómo es que lo hacemos pero en realidad lo quiero hablar mucho y compartir con todos ustedes porque ustedes son parte de la familia de los que estamos aquí hoy llegaron mi gente ahí de grey view pools a ver cuando pasan por aquí un abrazo a mi gente de grey view pulsos estamos viendo en instagram todos esos que están en instagram yainela china arde verdón dioguito milady leiva manuel leiva quien más oscar chaveco bradley barreto busquen ahí ahí lo tienen a grey view pools para que tengan el mejor servicio para hacer su piscina nueva o para transformarla yo la hice y me parece que estoy en república dominicana me parece que estoy en cancún en mi casa y lo estoy disfrutando muchísimo que es lo que me dice por aquí bradley barreto a la madrid hoy a la madrid el día primero nos vemos oye vaquirido donde tú estás que tú estás perdido entró por youtube ahora están entrando por todos lados que maravilla jesús mata ese es mi brother de chicago un abrazo hasta chicago un abrazo a la michigan avenue donde siempre se pasa bien y se vive de maravilla qué tal el jueves cómo se sienten hoy jueves díganme la verdad cómo se sienten hoy jueves cómo la están pasando maquirito eres de la gente buena tú no te preocupes por eso igual que igual que el grey view pools ustedes son de la gente buena de la gente sabrosa escogieron el equipo equivocado pero no pasa nada tenemos el libro abierto un abrazo de verdad de corazón carlos polato herminio césar aguilera jorge armando herrera llegó cricha corta oye si es verdad el vaquero de ganar entraría en el grupo de cuatro divisiones simón chávez en ese grupo mexicano está canelo juan manuel márquez el terrible morale por ahí dice el travieso arce que él también llegó sancho el relojero y estamos encendidos un abrazo para todos ustedes mi brother simón chávez también está aquí de maravilla y recuerden señoras y señores que cuando ustedes cuando ustedes están en el sur de florida y necesitan algo para su mascota lo que tienen que hacer es pasar por rufos el club 41 0 1 para venir este es el mejor lugar en el sur de florida en hay alía para todo lo que necesita su mascota así que pasen ya por ahí mi gente parte de la familia rufos 41 0 1 pal avenue repito 41 0 1 pal avenue si estás en youtube dale like al vídeo ahora vamos si estás en facebook comparte facebook comparte 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 y si estás en instagram dale like y este seguidor que aquí estamos con todos ustedes compartiendo disfrutando de la vida disfrutando de hoy bien un fin de semana de mucha acción no porque tenemos a ver temprano la pelea de music y de fury que más tenemos por la noche el vaquero no no estamos estamos sabrosos estamos movidos estamos movidos estamos de maravilla de verdad no podemos quejarnos no podemos quejarnos de verdad no podemos quejarnos porque tenemos muchísimas muchísimas cosas como nos vamos a nos vamos a quejar de la vida me pregunta por aquí el amigo marco que donde dejé a aquelito lo vendí no me dieron mis 5 dólares rafa gracias en youtube denle like que seguimos creciendo queremos llegar rápido mi gente queremos llegar rápido a a 75 mil ya en facebook pasamos de 100 mil y queremos compartirlo con todos ustedes así que denos su vayan dejarnos ahí fidel mojena abrazó mi hermano y gracias por por estar aquí de verdad abrazón y gracias y gracias oye en instagram un montón de gente eh 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 fmc álvaro llanes yando de andro cross eh pineda orgelis cordero and johan casado y enamorado imagínate tú casado y enamorado imagínate tú qué clase lío nos hemos metido casado y enamorado es posible eso claro que es posible claro que sí claro que es que es posible casado y enamorado como les dije denme un likecito en youtube y seguimos creciendo en facebook comparten instagram ahí me siguen que seguimos dándole duro recuerden que estamos aquí y a las 6 de la tarde en univista tv vamos por parte como diría ya que el destripador no tenemos varias cosas que vamos a ver si podemos darle duro y empecé un poquitico más tarde pero estamos bien pero estamos bien estamos sin sin problema y estamos dándole duro a a todos los temas que ustedes quieren a todos los temas que le gustan a ustedes en el Madrid por cierto en la final de de la champions así que no se me quejen no se me quejen madridistas para nada eh oh calabresi dice vamos a Madrid y que con Florentino Pérez bueno que nos mande el pasaje tío Floro que nos los mande no que nos los mande y ahí disfrutamos de la vida y nos metemos tres días allá en el paseo de la castellana a ver quiero que ustedes me digan que creen de esta pelea que les parece a ustedes esta pelea Crafo con Svens que perdón Canelo con Crafo Crafo con Canelo como ven esta pelea como ven esta pelea señoras y señores como ven esta pelea ha dicho el su excelencia de Arabia Saudita el Turki Alahic ha dicho algo bien sencillo ha dicho esa es la pelea que yo quiero para diciembre o para enero esa es la pelea que quiero hacer y evidentemente están poniendo muchísimo billete ahora yo le pregunto a ustedes a ustedes les emociona esta pelea a ustedes les gusta esta pelea a mí me intriga a mí me intriga a mí no me molesta a mí me intriga a mí me parece que Crafo es tan bueno que pelear con Canelo con Canelo vendría muy bien pero también les digo algo esta es una pelea en la que Canelo pierde todo y gana pierde todo y no gana mucho porque porque si Canelo le gana a Crafo le van a decir no es que le ganaste porque es muy chiquito si Canelo no le gana entonces van a decir ven que Canelo no es tan bueno entonces fíjense qué cosa fíjense qué cosa si gana si gana Canelo si se da la pelea y pauta y pauta y pauta y gana un peso y gana Pauta y gana Senelo van a estar diciendo no pero esa no es la pelea que quiere el mundo del boxeo esa no es la pelea que quiere el mundo del boxeo porque porque Canelo es muy grande Canelo 168 Crafo de 147 que va ahora a subir a 154 e incluso les digo algo incluso estando en 154 como estaba estando Crafo en 155 como estaba Germel Charlo, también son dos divisiones, también son dos divisiones, entonces la realidad es que si se hace, fíjense qué cosa, que si se hace, si se hace, van a estar dándole palo a Canelo, van a estar dándole palo a Canelo, un abrazo a mi brother Macho Contreras, yo lo que digo es lo siguiente, porque a mí me intriga la pelea, no es la pelea que más me gusta, yo creo que yo he sido muy 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 sincero con ustedes como siempre, y les he dicho lo que pienso, no es la pelea más interesante, ni mucho menos, pero sí creo que es una pelea interesante, por la calidad de Crawford, Crawford es el número uno, junto con Inoue, el número uno, libra por libra, fíjense qué cosa, y a la misma vez, creo, creo, que hace la pelea interesante, porque Crawford tiene una habilidad boxística descomunal, Crawford tiene una habilidad boxística descomunal, ahora, Crawford tiene mandíbula para aguantar, y cuerpo, fortaleza para aguantar los golpes del Canelo, Crawford no es Mayweather, me hablan, no, que si Mayweather, que si evitó a Crawford, que cuando pelearon, sí, sí, pero Crawford no es Mayweather, vamos a decir las cosas como son, Crawford es más de acción, Mayweather, de la segunda mitad de su carrera, Crawford se convirtió, en un, en un peleador, extremadamente, extremadamente, defensivo, entonces, al decirle eso a ustedes, yo le estoy diciendo algo, yo no creo que Crawford va a ir a pelear con Mayweather, para bailar, para danzar, perdón, Crawford va a ir a pelear con Canelo, para bailar, para danzar, para evitar al Canelo, nada de eso, creo que Crawford va a ir a pelear con Canelo, para ganar los intercambios, para ganar la pelea, para ser el mejor, eso es lo que me parece a mí, ahora, hay alguien que se siente así, que se siente y me diga, a mí me gusta esta pelea, hay alguien que esté intrigado como yo, y diga, esta es una pelea interesante, con todo y la diferencia de división, que eso no se puede negar, pero la misma vez, yo los hago pensar a ustedes, yo los hago pensar, esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que hace, para mí, para mí, la pelea intrigante, fíjense qué cosa, fíjense qué cosa, yo no veo, a ver, yo no veo que la pelea, ahora mismo, esté cerca de hacerse, pero, pero cuando nos sentamos, y decimos, un abrazo para el coach Pablo Román, cuando nos sentamos, y decimos, no, es 154 libras, no va a ser coach, va a ser 160, 160 y pico, antes de 168, perdón, pero no va a ser el 154, ahora, cuando nos sentamos, y decimos, qué tal está la pelea, cuán buena es la pelea, es interesante, pero sobre todo, es interesante, por la calidad que tiene Tennis Crawford, por la calidad que tiene Crawford, por lo que puede hacer Crawford, en un ring, de boxeo, porque Crawford es, junto a la olla, y no we, el número uno, libra por libra, y creo que en eso, estamos de acuerdo, todos, pero a la misma vez, a la misma vez, les voy a dar mi opinión, el que pelea el sábado, Uzi, si gana, sería por segunda vez, campeón, indiscutible, ahora en peso pesado, tendría una discusión buena, ahí, para el libra por libra, y además, tenemos a otro, que, que es el Canelo, que viene de defender su título, que también está en la discusión del libra por libra, yo tengo a Canelo, con Crawford no, lo tengo con Inoue no, lo tengo con Uzi, no, pero lo tengo cerca, no lo tengo, mirejo, y la defensa como guía, creo que ha fortalecido su lugar en el libra por libra, hay que ver qué es lo que viene en septiembre, hay que ver qué es lo que viene en septiembre, a mí me parece, a mí me parece que la pelea se puede hacer, me parece que la pelea se puede hacer, y me parece que la pelea se podría hacer, acercándonos a la ciento, a la ciento sesenta libras, pero a la misma vez, la gente va a tomar la pelea con emoción, la gente le va a gustar la pelea, yo no lo sé, yo no lo sé, eso no lo sé, porque hay gente que ya no importa con quien pelee Canelo, siempre lo va a criticar, hay gente que no importa lo que haga Canelo, siempre lo va a criticar, siempre, siempre, no importa lo que haga, siempre lo van a criticar, entonces ahí me paro yo y les digo, cuán interesante puede ser la pelea, sienten ustedes el deseo de ver la pelea, tanto como yo, tanto como yo, siempre le dije, le van a echar un peso mosca, pero en este caso Canelo no está buscando esta pelea, no es Canelo el que está buscando esta pelea, no es Canelo, es su excelencia de Arabia Saudita, el Turquí, Turquí, es el que está buscando la pelea, entonces, fíjense qué cosa, yo no digo que Canelo tenga que salir corriendo y hacer la pelea, pero debemos ser sinceros y decir que no es Canelo el que está buscando la pelea, que es el Turquí, Alahic, el que la está buscando, entonces, cómo vamos a hacer con este combate, está más cerca, está más lejos, yo creo que puede estar cerca, yo creo que puede estar cerca, yo creo que puede haber un dinero, puede haber un dinero, fíjense qué cosa, que nos pueda sorprender, un saludo para Jonathan Ramírez, que se está sumando y nos lo está dejando también Nat 99, Gustavo Cuque también y Camarón Tiburón, ahora, no le echemos la culpa a Canelo de todos los males en la vida, no le echemos la culpa a Canelo de todos los males en el boxeo, me parece que no tiene ningún sentido, me parece que no tiene ningún sentido, entonces, lo que sí creo que podemos decir es que esta pelea no la está buscando Saúl Canelo Álvarez, esto no lo está buscando Saúl Canelo Álvarez, esto lo quiere el Turquí, a mí me resulta interesante, les voy a ser sincero, a mí me intriga la pelea, me intriga, yo me decepcioné mucho con Yerber Charlo, disfruté la de Munguía y la viví, saludos a Víctor Villorno, entonces, fíjense qué cosa, fíjense qué cosa, y Jonathan, fíjense que ayer en Univista, el miércoles, estuvimos hablando de eso, si le toca defender a Canelo con Willard School, va a haber mucha gente que va a protestar, porque va a defender con School, ahora, esta pelea a mí me intriga, a mí no me molesta, a mí me parece, y además uno tiene que cubrir el megaevento, si se ponen de acuerdo y deciden hacerla, se puede criticar o no, siempre, siempre, sobre todo aquí en esta tribuna, pero también creo que debemos decir que es una pelea que a mí me intriga, a mí me resulta intrigante, a mí me resulta una pelea que me gustaría que pasara, probablemente no es la que más me gustaría que pasara, pero a mí me gusta, a mí me gusta la pelea, no me molesta, Canelo, Crawford, no me molesta, bendiciones para ti Richard, bendito nene, y para tu familia también, denle like al video en YouTube, por favor, vamos a seguir ahí, un likecito en YouTube, suscríbanse en Facebook, compartan, compartan en Instagram, déjenme su comentario y denle like, por ahí que vamos a estar con ustedes, con todos ustedes, hay mucha gente que se está sumando y lo estoy agradeciendo, llegó Feliberto también en Facebook, a ver, esto quiero hablarles también, quiero hablarles con ustedes y quiero que me dejen su comentario, y tiene que ver con Canelo, Canelo está moviendo muchas cosas en el boxeo, pero, ¿qué tal esto? Frank Sánchez con el Canelo Team, ¿qué tal Frank Sánchez con el Canelo Team? Evidentemente, 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 Frank Sánchez ha dado un salto de calidad, evidentemente, si Frank gana este sábado con este rival alemán, Frank Sánchez va a ser el retador número uno, fíjense qué cosa, el retador número uno va a ser Frank Sánchez del CMB, y va a estar a las puertas, a las puertas de una pelea por título mundial en peso pesado, si le gana al caballel este, que también está invicto, que tiene 24 y 0, yo les digo a ustedes, que les digo no, Frank Sánchez va a tener, debe tener su oportunidad titular, aquí está el efecto Canelo, y esa es una decisión que tomó Frank Sánchez hace ya cierto tiempo y que le ha pagado dividendo, ¿por qué les ha pagado? ¿le ha pagado dividendo? porque ha estado peleando, ha peleado incluso en cartelera de Canelo, porque ha estado ganando, porque se ha acercado, fíjense qué cosa, se ha acercado, Frank Sánchez, a un título mundial, y ahora lo que le toca es ganar, ahora Frank Sánchez, que lo están viendo ahí, miren aquí, Frank Sánchez, que lo están viendo aquí, ahora lo que le toca es ganar, fíjense qué cosa, ahora le toca a Frank Sánchez ganarle a este que va ayer, va a ser temprano el sábado, aquí lo vamos a estar reportando con todos ustedes, pero, pero, lo que quiero es que me digan cómo ven ustedes a Frank Sánchez, cómo ven ser boxeador, qué posibilidades le ven, en este peso pesado, donde los dos mejores pelean el sábado también en la misma cartelera, es el evento principal, nada más y nada menos que Tyson Fury con Alexander Usik, donde está Anthony Joshua, donde está el Gobison, donde hay varios todavía, donde está Walder, el Chilo Chan, hay varios todavía, que están y que pueden dar mucha, mucha guerra, y que están por arriba de Frank, pero Frank está en la pelea, Frank está en la pelea y ya, de ganar, fíjense qué cosa, de ganar, Frank Sánchez se mete ya en la discusión, y hay que contar con él, eso creo que no se debe, no se debe obviar de ninguna manera, y por qué no se debe obviar, porque ya estaría muy cerca, muy cerca de un título mundial, un abrazo para Luis Sánchez, que está en la capital del taco, para Alberto González, que ya llegó, cómo ven ustedes a Frank Sánchez, yo veo a Frank Sánchez con posibilidades reales, pero me tiene que demostrar, este sábado, y tratamos de hablar con él durante la semana de Canelo, no pudimos verlo, él estaba allá, me tiene que demostrar, este sábado, Frank Sánchez, que él es el tipo, y fíjense, está rankeado Frank en los cuatro organismos, para que dejemos eso claro, Frank está rankeado en los cuatro organismos, es el número dos del CMB, es el número cuatro, a ver, de la AMB, es el número seis de la federación, y el número tres de la organización, Frank Sánchez está ahí, señoras y señores, el cubano Frank Sánchez está ahí, pero tiene que dar ese salto el sábado, tiene que ganar, y si gana convincentemente, más todavía, ¿cuál lejos puede llegar Frank Sánchez? Lo primero que tiene que hacer es ganar este sábado, colocarse como retador obligatorio, y después dejar que su gente, después dejar que su gente haga el trabajo, sus manejadores, etcétera. Ahora, Alejandro, creo que lo he dicho, ¿no? Un abrazo, Usic por decisión. Ahora, ¿cuán bueno es Frank Sánchez? Nos lo dirá la noche de la tarde del sábado, aquí para nosotros, en Estados Unidos, y después veremos qué es lo que pasa. Como hay revancha, escuchen bien, como hay revancha entre Fury y Usic, el que pierda es casi seguro que va a ejercer esa revancha, a veces se ejerce, la mayoría de las veces se ejerce la revancha, a veces no. Miren, teníamos Spence con Crawford, que si Spence había ejercido, nunca lo ejerció, y esa pelea revancha nunca se hizo, ni se va a hacer de la manera que se había coordinado inicialmente. Entonces, como hay revancha, fíjense qué cosa, como hay revancha, es muy probable que Frank, después de esta pelea, si gana, tenga que hacer otra, y hay un título interino, o esperemos, o algo de eso. El Canelo Team es muy cercano al CMB, eso no es secreto para nadie, creo que por ahí va el camino de oportunidad real para Frank Sánchez. Canelo Team, CMB, Canelo Team, Consejo Mundial de Boxeo, y por eso les puse aquí la foto de Frank con Canelo, y con Edi Reynoso. ¿Por qué? Porque el Canelo Team es quien ha llevado a Frank a las puertas de, claro, evidentemente Frank, noqueando y peleando en el ring, pero quien lo ha llevado a este lugar es Edi Reynoso, el Canelo Team, y los submanejadores, hablamos de eso con Luis de Cuba, Junior, Senior, perdón, Senior, Senior, el papá, con Luis de Cuba, y hablamos de Frank Sánchez, y evidentemente Frank Sánchez es el hombre que debe de hacer su trabajo ahora el próximo sábado en 48 horas, poco más, 48 horas aproximadamente, Frank Sánchez va a estar peleando. Entonces, vamos a sentarnos a analizar. Frank Sánchez, 24 y 0, 17 knockouts. Esta es la primera prueba y definitiva. Hace unos años, ¿se acuerdan? Hace un tiempo cuando peleó con Ayakba, decíamos, no, que Ayakba, y Ayakba le ganó muy bien, pero después de eso ha peleado cinco veces, cinco veces. Ninguno ha tenido algo cercano al nivel de Ayakba, ni Christian Hammer, ni Carlos Negrón, ni Daniel Martínez, con Alexander, ni Junior Fa. Ahora, Aguiz Caballel es el que puede decirnos cuán lejos puede llegar Frank Sánchez. Porque una vez ya que te colocas en esa conversación, puedes hacer como los pesos pesados británicos, los Daniel Dubois, el Parker, el neozelandés, el que estaba con Ismael Salas, que siempre están en peleas duras, en peleas complicadas, en buenas peleas, en peleas de campeonato, en peleas eliminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahora tenemos que ver a Frank Sánchez. Ahora tenemos que ver qué es lo que puede hacer Frank Sánchez. Es el momento de Frank Sánchez de hacer. Y me dicen, Cuba tiene dos nombres, Morel y Robeisi. Bueno, en realidad, campeón. Y Lara, Lara es campeón y Morel es campeón. Ahora va a subir a 175 libros. Robeisi no ha peleado. No sé qué es lo que pasa con Robeisi, que no ha peleado. Lo tuvimos en Univista TV hace poco, cuando ustedes lo vieron con nosotros. Pero regresando a Frank. ¿Cuán bueno Frank Sánchez? ¿Cuán lejos puede llegar? Señores, quiero que ustedes me lo escriban ahí. Si estás en YouTube, dale un like al video. Por favor, un likecito, likecito al video. Y suscríbete. Si estás en Facebook, señoras y señores, si estás en Facebook, comparte, comparte en Instagram. Me dejas tu comentario. Me dice Leandro. Me llamarán loco. Yo creo que con toda la diferencia, Crawford le da clase de boxeo. Al Canelo es demasiado bueno. Pero las divisiones están hechas por algo. Y lo vimos en Canelo con Vibol. Que todos subestimamos a Vibol. Y Vibol le ganó, claro, a Canelo. Ahora, Frank Sánchez. ¿Cuán bueno es? El sábado nos podrá dar una mejor idea. Es lo que quiero que ustedes me digan, que ustedes me comenten, que interactuar con ustedes. ¿Va a ser campeón del mundo? No lo sé. La prueba ahora ya para entrar en esa élite. Fíjense qué cosa. Para entrar en esa élite, la prueba es lo que pase el sábado. Me dice Giovanni, ¿por qué apoyas esta pelea? Vikingo me decepciona. Yo apoyo el boxeo y me intriga la pelea. Es mi manera de pensar. Giovanni, qué pena me da. Jonathan dice, Crawford solo ganaría punteando a la distancia, huyendo de Canelo. Es lo que creo. Pero es que Crawford no es de huir. Ni creo que va a ponerse muy grande porque perdería velocidad. Yo no veo a Crawford huyendo. Crawford nunca ha sido boxeador de huir, de boxear, de ir hacia atrás. No, no, no. Crawford es de encontrar y de buscar el espectáculo. Entonces, yo les digo que yo creo que puede ser una buena pelea. Pero no quiero irme de Fran Sánchez sin decirle que este es el momento de Fran Sánchez. Este es el momento en que tú esperas que Fran Sánchez dé el salto definitivo. Le toca a él. Le toca a Fran dar ese salto y le toca. Un abrazo hasta Dallas o Manny Cabrera. Gracias, hermanazo. Dice que aunque yo sea del Madrid. Oye, te voy a invitar, Manny, para que te hagas de mi equipo. Un abrazo. Ay, saludos ahí hasta el Metroplex. Richard, hermano mío, Boricua dice que va con Sánchez por ti que yo, por rocao técnico. Vamos a ver, vamos a ver. Pero creo que debemos sentarnos y decir este es un momento en el que Sánchez, Fran Sánchez, el cubano, puede meterse en la élite de los pesos pesados. Llegó la hora. No puede haber justificación, no puede haber excusas. Este es el momento. Ahora, el evento principal, mi gente. Yo quiero hablar con ustedes del evento principal. Yo, yo quiero hablar con ustedes de esta pelea. Quiero hablar de Fury con Music. Ahí está el cinturón que está haciendo el CMB. Por cierto, cinturón que pasó y fue bendecido por el Papa allá en el Vaticano. ¿Cómo ven ustedes esta pelea? Yo, desde que se anunció inicialmente, he tenido cambios de ideas. Antes de ver a Fury con Gano, dije, bueno, antes de ver a Fury con Gano, yo dije, bueno, yo creo que gana Fury. Es ligeramente favorito. Lo vi con Gano y he cambiado mi manera de pensar. Creo, sinceramente, creo, sinceramente, que dice, con Madrid que se va a llevar al 7 del PSG. ¿Con qué le van a pagar? ¿Con ladrillos de la Sagrada Familia? Se van a llevar a Mbappé. El Madrid va a ganar la Champions sin Mbappé. El Madrid no necesita, Mbappé necesita más al Madrid que Madrid de Mbappé. Aunque siempre tener Mbappé es garantía. Ahora, les digo, esta pelea, después de ver a Fury con Gano, yo he cambiado y pienso que va a ganar Uzi. La pelea inicialmente, ¿se acuerdan ustedes? Era para febrero. Se lastimó una ceja Fury y la movieron para el 18 de mayo. Eso favorece a Fury. Fury se le ve bastante delgado. No sé si eso es bueno o es malo. Dice que está en forma, dice que está muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, ¿por qué les digo yo a ustedes que mi favorito, y me puedo equivocar, es decir, yo doy mis pronósticos, pero no vivo por eso ni yo apuesto ni mucho menos. Yo doy mis pronósticos y les digo, para mí, el que va a ganar es Uzi y va a ganar por decisión. Creo que es más boxeador mentalmente, creo que es más boxeador al 100% metido en el boxeo. Creo que tiene una grandeza que no se la acabamos, no se la acabamos de reconocer a Alexander Uzi, al ucraniano, y que la demostró cuando se hizo campeón unificado en peso crucero y creo que la va a reiterar el sábado cuando le gane a Fury. Creo que va a ser una pelea tal vez no de tanta emoción, pero creo que Uzi va a ganar suficientes asaltos para coronarse campeón indiscutible de peso pesado. Imagínate, hace poco lo hizo Crawford que había ganado el 140 en Junior Welter y después ganó Welter cuando noqueó a Spence. Hace poco lo había hecho también el monstruo japonés Naoya Inoue cuando ganó todos los títulos con el con el filipino en 122 libras y ahora podemos ver historia una vez más si es que Uzi lo hace. Va a salir el mejor pesado del planeta. Hay una cláusula de revancha que ya les había mencionado. Sin esa cláusula no se puede hacer historia, entonces lo que podemos pensar o esperar es que el que gane va a ejercer esa cláusula y entonces tendremos dos peleas de ellos. Ha dicho su excelencia el Turkish que para octubre noviembre debería tener septiembre creo que digo octubre noviembre pero si no septiembre octubre octubre el mes siempre que no falta sería la revancha independientemente de lo que pasa. Yo veo a Uzi ganando y ganando por decisión. Yo sigo pensando que Uzi es más boxeador a tiempo completo que Fury. Uzi creo que es más boxeador mentalmente y que creo que por eso va a ganar la pelea por eso me parece a mí que va a ganar la pelea. Ahora es una pelea apretada claro claro le van a pagar mucho dinero hermano mío le dan mucho dinero pero a a Uzi también le están pagando cantidad de dinero esto es Arabia Saudita aquí hay muchísimo muchísimo dinero no nos engañemos al respecto ni pensemos que esto es poco dinero lo que están hablando no estamos hablando de mucho 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 dinero ahora yo creo que Uzi está más en el boxeo está más concentrado no lo vi subiendo y bajando de peso no lo vi lucir tan mal porque no peleó con Engano y después vimos vimos lo que le hizo Joshua a Engano que es lo que debería haber hecho Fury pero no lo hizo porque no se entrenó porque no se preparó porque no estaba para esta pelea yo sigo pensando que Uzi la va a ganar yo sigo pensando que Uzi es mejor boxeador yo sigo pensando que Uzi tiene más posibilidades más posibilidades que Tyson Fury pero es una pelea pareja es una pelea que Fury que no ha perdido nunca y no perdió con un gano con todo y que fue apretado y lo tomaron ganó apretado me parece a mí al final los jueces le dieron la pelea yo creo fíjense que cosas que Uzi tiene más pegada tal vez Fury más alcance Fury más boxeo depende por cómo vemos el boxeo el tema del Jack también un abrazo a Héctor que dice que está ordeñando en Wisconsin cuidado con la teta de la vaca hermano mío gracias Héctor dale like al video por favor un abrazo saluden a Héctor que está trabajando yo creo que va a ganar Uzi y creo que estamos ante un tremendo boxeador histórico creo que estamos ante un tremendo boxeador histórico que va a ser historia la noche del sábado el que gane va a ser historia independientemente de quién gane el que gane va a ser historia porque estamos hablando nada más y nada menos de que campeón indiscutible en los cuatro títulos en peso pesado los cuatro títulos en peso pesado entonces yo les digo a ustedes sigo pensando no he cambiado no hay motivos para cambiar de opinión yo puedo cambiar de opinión porque cambian las circunstancias no es que yo me case con un boxeador y diga ya ese es el ganador no no si cambia las circunstancias uno puede me parece a mí uno puede cambiar porque yo lo que hago es ser mensajero para todos ustedes entonces creo que Uzi tiene tan buen boxeo como Fury creo que desde adentro se va a meter creo que esos peleadores medio pequeños como Otto Wallen le pueden hacer pasar trabajo a a Fury y creo que va a ganar suficientes asaltos para ganar una pelea complicada al final no sé si va a ser una gran pelea puede ser hasta aburrida la vamos a estar esperando la vamos a estar comentando aquí con todos ustedes pero quería ya empezar aquí en programa como lo había dicho en otro tipo de de pelea se me acaban los espejuelos lo había dicho en otro tipo de pelea que para mí el mejor de esta de este combate es Alexander Uzi y creo que Alexander Uzi va a ganar esta pelea esperemos que gane el mejor esperemos que sea un gran enfrentamiento que sea un gran combate esperemos que cuando yo haga el análisis de Tyson todavía falta vamos a llegar a julio aquí está Warriors Back 9 déjame llegar a julio esperemos yo realmente pienso que esperemos que sea una buena pelea que salgamos satisfechos y que no haya controversia aunque el boxeo siempre nos entrega controversia Warriors Back dice Fury Fajador voy a Fury también y sale de favorito sale de favorito pero está muy pareja señoras y señores está bastante bastante pareja como lo ven ustedes quiero que me digan cuál es su pronóstico señoras y señores oye el pesa dice pasa por el yo que barato das mi nombre y que te den unos espejuelos pero me van a dar unos buenos espejuelos o me van a dar unos baratos eso quiero saber no quiero saber me van a dar unos buenos espejuelos o me van a dar unos espejuelos medio baratiño dime tú dime tú para yo saber dime tú dice Daniel que le va a Fury es una buena pelea es un buen enfrentamiento esperemos que sea la mejor pelea posible como lo ven ustedes señoras y señores denle like en youtube y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse